Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a analizar, si se puede decir así, donde vamos a revisitar mis reacciones, bueno no son reacciones, mis predicciones de la Barclays Premier League, de la Liga BBVA y de la Bundesliga. Así es porque al inicio de la temporada 2015-2016 coloqué un video en YouTube que seguramente estará en la descripción del video, los links para que puedas ir a verlo y a ver si estoy mintiendo porque a lo mejor, ah caray, todos los equipos le atendía a toda la Liga, no en las tres Ligas, soy el perfecto analista del fútbol, no, 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 soy un mentiroso, vamos a reírnos un poco porque algunas predicciones sí, sobre todo la Barclays Premier League y ustedes sabrán que sucedió por esa predicción. Pero vamos a ver qué tan cerca estuve, qué tan lejos estuve, se hicieron al inicio de la temporada, hace ya casi un año esos videos y obviamente hay unos errores, no está la serie porque no la hice en su momento, este año probablemente lo vuelva a hacer de las tres Ligas, tal vez incluya la serie en una de esas, la Liga Francesa, para revisar, para revisar qué tan cerca o qué tan lejos estuve. Y porque hashtag tecnología las voy a ver en mi celular porque no tengo ninguna otra manera, no tengo un teleprompter ni nada por el estilo, pero comenzamos con la Liga BBVA, me voy a poner acá, para que ustedes tengan aquí en la parte de mi izquierda, puedan ver mi predicción y cómo quedó la tabla, de verdad, y vamos a ver qué tanto nos acercamos. Quiero destacar, ahora que ya comenzamos aquí, ya seguramente tú en el video ya estás viendo la tabla y vas a decir, oh Carlos se equivocó, aquí, 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 aquí. Yo quiero destacar que los primeros tres lugares, Pinpoint Exacto, Exacto Mongo, Barcelona campeón, Real Madrid campeón, segundo lugar, perdón, y Atlético de Madrid tercer lugar. Ya en el cuarto lugar perdí un poco el camino, me perdí un poco, pero en la realidad quedó el Villarreal y como pueden ver yo lo coloqué en octavo lugar, o sea que me equivoqué por cuatro posiciones. De todos esos, o sea, del décimo, no, del noveno al primero, el único que realmente no está en esos nueve lugares es el Valencia, que tuvo una temporada desastrosa. En todo lo demás no me fue realmente tan mal y ya lo que es el descenso, sí estuve ahí por ahí luchando, descendieron en la realidad el Levante, el Getafe y el Rayo Vallecano y yo tenía en el descenso al Gijón, al Ibar y al Granada, que son los que estaban así, pueden invertir, aquí está Getafe, Rayo Vallecano, Levante, yo los puse en la posición 14, 15, 16, lo pueden invertir y casi le atiendo. No estuve tan perdido en la liga BBVA, una tremenda temporada, no fue la mejor, eso sí, de las cuatro ligas grandes, para mí no fue la mejor, fue probablemente el que quedó en cuarto lugar y eso en un poll, inclusive ustedes también lo eligieron, la liga BBVA no tuvo muchas sorpresas, que sí que se definió hasta el final, se definió hasta el final, pero como, bueno, no voy a decir como siempre, porque eso es tipo de, pues es un sofisma al final de cuentas, es una falsa generalización, quedaron Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. El Villarreal estuvo luchando ahí un poco, estuvo de líder un tiempo, fue histórico esto para el Villarreal, pero no le fue suficiente y al final de cuentas quedó campeón el Barcelona de la Liga BBVA. Así que repetimos, los primeros tres lugares que podríamos decir que son los más importantes, es decir, quién iba a quedar campeón, fueron exactamente el Villarreal Atlético de Bilbao, Celte Vigo, Sevilla y el Málaga Real Sociedad, yo los había colocado, obviamente, mucho antes en mi predicción y estos quedaron así en la realidad. También ya viene por ahí el Betis, que si yo no me equivoco, me lo estoy viendo obviamente, lo puse en la posición número 10 también, ¡pum! Exacto, el Betis en la posición número 10 y ya por ahí me perdí un poco, pero la Liga BBVA yo creo que le damos un 8 de calificación a mi predicción, un 8.5 inclusive y a la Liga como tal, en mi sistema de calificación que tengo en los videos de WWE, que es de 0 a 5 estrellas, si lo podemos decir así, le voy a poner esta temporada un 3.5 porque fue buena hasta el final, pero ganó el Barcelona, no, que no digo que sea nada malo porque los barcelonistas me van a atacar, fue una excelente temporada, muchas sorpresas que seguramente en el mercado bichajes van a hacer que se mueva muchísimo, ya se está moviendo inclusive, pero terminamos con España, vamos a Alemania. Y no quiero presumir, porque de verdad no me gusta presumir, no soy así y porque en la Barclays Premier League no voy a poder hacer eso, en la Bundesliga también predije al campeón, bueno, bueno, no tienes que ser un genio del fútbol para haber predicho que iba a ganar el Bayern Múnich y ganó el Bayern Múnich, lo sorprendente es que el Borussia Dortmund tuvo un récord de puntos en la historia de la Bundesliga, pero no así no ganó, que fue algo muy similar que le sucedió al Tottenham, que nunca había hecho tantos puntos y ganó, y no ganó, perdón, y no ganó. Yo coloqué al Bayern Múnich, Wolfsburg, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, que no estuve tan alejado, podemos invertirlo un poco al Borussia Mönchengladbach en lugar del Wolfsburg, el Wolfsburg se vino a pedazos esta temporada, no a pedazos, quedó en octavo lugar, pero no fue exactamente la temporada que yo hubiera esperado del Wolfsburg, sí tuvo una excelente temporada el Mainz y el Schalke 04, que yo los coloqué un poquito más abajo, bueno, el Schalke 04 en quinto, que ahí si no me equivoco, creo que ahí sí le atiné, sí, quinto lugar Schalke 04, así que ya va Bayern y Schalke 04 exactamente le atiné, también al Bayern Leverkusen lo puse en tercer lugar, yo conozco a Roger Smith y al Chicharito, a Karim Belarabi, a Jakan Chalanulu, a Lars Bender, a Wendell, a Team Jet Bay, yo sabía que no me iban a desradar, yo les dije en ese video que Jonathan Tyron, excelente central y con tan solo 19 años, 19, 20 años, está de titular, no quiero presumir. Ahora, atención al descenso que yo puse al Ingolstadt y al Darmstadt, que fueron de los que recién habían ascendido, ninguno de ellos se fue, pero sí puse al Hannover, que acaba de descender realmente, acaba de descender, se van el Hannover y el Stuttgart, el Eintracht Frankfurt se salva, que yo lo había puesto mucho más arriba, y el Darmstadt y el Ingolstadt tuvieron tremendas temporadas, pero solo se fueron el Stuttgart, que yo lo había puesto mucho más alto, y no solo porque tengo la camisa de Timo Werner traído desde Alemania, gracias a mi hermana, todo eso, no, fue porque de verdad yo pensé que tienen un buen equipo, Kostich, Timo Werner, pero no, defraudaron Didavi, Kostich, Ginsek, pero bueno, está bien, también en la Bundesliga sí que estuve mucho más fallo, creo que DC me falló sobre todo la ubicación de los equipos, así que yo creo que aquí le tenemos que poner un 70, un 70 de calificación a mi predicción, y a la liga le voy a dar, si a la liga BVA le di un 3.5, le tengo que dar un 4, a la Bundesliga de intensidad, de pasión, de interesantes que estuvieron los partidos, del segundo puesto para abajo estuvieron muy reñidas todas las peleas, sobre todo el segundo puesto para abajo hubo un punto que casi casi el lugar del descenso pudo haber subido hasta cuarto lugar, algo por el estilo, no tengo muy bien el dato, ahora sí no tengo en qué apoyarme, lo pude haber puesto en el sal, pero aquí tengo las tablas, aquí las estoy viendo, y ahora al momento que todos están esperando, tienen que admitir, tienen que admitir que mis argumentos, futbolísticamente hablando, estaban bien respaldados para decir que el Chelsea iba a repetir como campeón, pero ni se acercó el Chelsea, ni siquiera estuvo cerca, décimo lugar, despiden a José Mourinho, van a ser una especie de limpia de jugadores, y a ver a quién pueden fichar, hay algunos rumores, pero nada realmente fijo más que a Antonio Conte, porque se habla que van a tener un delantero, se habla de Pipi Taiwain, de Antoine Griezmann, pero esos dos jugadores están en competiciones europeas, con sus respectivos clubes, y les fue de maravilla, si dejan a su club, no creo que sería por el Chelsea, que no va a disputar nada, que va a ser un proyecto de reestructuración, se le confió este proyecto a Antonio Conte, que es un técnico maravilloso, que si lo podemos clasificar de alguna manera, es el perfecto para iniciar un proyecto a largo plazo, que fue lo que hizo en su momento con la Juve, el proyecto llegó a un punto que era el momento, para otro tipo de entrenador que es Allegri, y Allegri les subió ese escalón, que probablemente suceda algo por el estilo con Chelsea, yo espero que Conte haga toda esa reestructuración, esa, si lo podemos decir una reideación, si esa palabra existe, de la dinastía, de la ideología en el Chelsea, que se trabaje con los jóvenes, que haya buenos fichajes, obviamente, al Arsenal, Arsenal, muchos me decían, Carlos, el Arsenal va a quedar en cuarto, estás loco, Arsenal quedó en segundo lugar por primera vez desde hace 11 años, que queda tan alto en la tabla, y Carlos Reynoso, cada vez de fuertes, lo puso en la segunda posición, puso al Manchester United y Liverpool en tercero y cuarto, el Liverpool no le fue nada bien, y al Manchester United quedó en quinto, y Manchester City lo hubiera puesto en el lugar del Manchester United, y tal vez se hubiera aceptado un poco más, quedaron en cuarto al Manchester City, van a estar en Champions League, van a tener a José Guardiola, atención, atención con el sexto lugar, que yo dije, el Southampton, ni la gente del Southampton me creía, y toma Southampton, quedó en sexto lugar, perfecto, se lo merecían con un estilo de juego muy interesante, con Ronald Koeman, hablando de proyectos de reestructuración y todo eso, puse a Tottenham en séptimo, cuando debería estar ahí el West Ham, después tengo al Crystal Palace, que yo creo que fui un poco benévolo, con el Crystal Palace me pasé un poco de buena onda, ellos quedaron en la posición número 15, y si vemos el descenso, vamos a ver el descenso, el descenso, el descenso, yo puse que Burnham, Sunderland y Norwich, solo le atiné al Norwich, porque si estuvo peleando en el descenso de Sunderland, pero se fue el Newcastle, yo lo había puesto en décimo lugar, porque invirtieron 65 millones de libras esterlindas, y ya tenían una base muy interesante, el problema es que eso y el técnico que tenían, era pésimo, Steve McLaren, y después le dieron a Rafa Benítez un muerto, tenía que resucitar a un muerto, prácticamente Rafa Benítez, un trabajo casi imposible, en Newcastle están rezando, porque se quede Benítez, y porque él se encargue de traer de regreso a Newcastle, y yo fui demasiado optimista, la verdad que fui demasiado optimista, Leberton lo puse en la posición 14, quedaron en 11, igual fue una temporada muy mala, también con la inversión que se hizo, y pues claro, lo que todos seguramente están comentando, que puse a Leicester, puse a Leicester en la posición número 16, muchos decían que iba a descender, yo quiero, de verdad, me gustaría saber, como la predicción real al inicio de la temporada, de todos ustedes, si ven el video de algunos, si dejaron su predicción, dejaron a Leicester descendido, obviamente nadie esperaba que quedara campeón, fue una temporada maravillosa, en ese sentido, le tenemos que poner un 95 de calificación, porque hubo sorpresas en el campeón, en la pelea por la Champions, en la pelea por la Europa League, que inclusive se metió el West Ham de último momento, esperando que el United ganara la FA Cup, hubo sorpresas en la tabla, en la media tabla, porque se salvaron equipos como el Watford, como el Burnmouth, y en el descenso que se va Newcastle, que se va Norwich y se va Aston Villa, Aston Villa que nunca había descendido, y Newcastle que había hecho una inversión millonaria, y el Norwich, yo lo había dicho en su momento, cuando tu fichaje estrella, era un tipo, no recuerdo muy bien el nombre, podría ser Matt Jarvis, que lo tenían cedido, lo tenían cedido del West Ham, pero sí, el Norwich sí tenía que descender, definitivamente, el Norwich tenía que descender, yo lo puse en el descenso, casi le atino la posición, pero bueno, lealís, tú os lo dije, es una sorpresa fenomenal, ahí le tenemos que, bueno, a la, perdón, a la liga le tenemos que poner, un 4.5, 4.8 de calificación, y a mi predicción, pues ahí ya había dicho 90, ¿no? 95, a mi predicción, probablemente igual que la Bundesliga, eso lo tuve así como un poco mezclado, a todos lados, pero creo que fue muy divertido hacerlo, ya lo dije, lo vamos a volver a hacer, nos vamos a divertir seguramente, y lealís, tú os vayan preparando su predicción, obviamente, el mercado de fichajes va a arrancar, está la Copa América, está la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, donde muchos jugadores van a ser visoreados, por los técnicos, porque hay muchos cambios de técnico, hay mucho dinero que entra en la Barclays Premier League, y en otras ligas, pero obviamente, sobre, sobre todo, en la Barclays Premier League, va a haber muchísimo dinero, si de por sí había muchísimo dinero en la Barclays Premier League, esta temporada va a haber más, con 8.6 billones de libras esterlinas, ingresando con el nuevo contrato televisivo, además del movimiento de entrenadores, solo tenemos, por ejemplo, a Conte y a Guardiola, en esos dos equipos, Arsene Wenger, que tiene que tomar acción, o morir en el intento, literalmente, a Pochettino, Koeman y Village, con proyectos interesantísimos, a Jurgen Klopp, que lo podemos meter ahí, en la Bundesliga, obviamente, que le van a querer luchar a Carlo Ancelotti, con el Bayern Munich, Tuchel, Schmitt, ellos que están interesados en retomar, o al menos hacer que esté pareja la pelea en la Bundesliga, el Olympique de Marsella, va a vender a muchos jugadores, y no logran vender al equipo, obviamente, el Olympique de Lyon, tiene muchas figuras muy interesantes, Ajax PSV, el tema Filipe Koukou, Frank De Boer, alguien intentará ir por esos técnicos, los jugadores que tienen esos técnicos, Leal y YouTuberos, es el momento de amar el fútbol, es el momento que, de mis momentos preferidos, para ser amante, periodista al fútbol, para ser aficionado, y para ser periodista deportivo, no comunicador, comunicólogo, en realidad comunicólogo, comunicador no tanto, aunque sí un comunicador en el canal, si lo contamos, comunicólogo enfocado a los deportes, en mi Twitter, en mi Twitter y redes sociales, les vamos a estar informando, de toda la actividad del mercado de fichajes, ustedes también, como parte de la comunidad de Caz Deportes, seguramente, en Twitter, me van a estar mandando información, créanme que yo estoy muy al tanto, de toda la información, lo más que se pueda, que cuando tenga acceso a mi celular, y entro a ver, qué está sucediendo, en el mercado de fichajes, de fuentes confiables, y seguramente, si por ahí se me pasó a alguien, alguno de ustedes, me va a decir, Carlos, te enteraste del fichaje, la liga argelina, por eso Caz Deportes, es este canal, que amamos todos, que ha crecido de maravilla, y leales, youtube, por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, como ya sea, me pueden ver, estoy emocionadísimo, por el verano, ya lo decía, Copa América, Eurocopa, Olímpicos, mercado de fichajes, vamos allá, no olviden seguirme en redes sociales, en Twitter, y en Facebook, ya lo decía, toda la actividad del canal, y toda la actividad de todas esas competiciones, de las que les hablaba, también de lo que yo haga, personalmente, también de repente, ahí lo ponemos en Twitter, por ejemplo, ayer que estaba llorando, con el episodio de Game of Thrones, y ya les youtuberos, no vamos a ver al Chelsea campeón, con este logo hermoso, que bueno, por cierto, ya no vamos a ver, esto ya no va a estar, ya no es el patrocinador, el banco Barclays, ya no es patrocinador, después va a entrar el otro patrocinador, la siguiente temporada, no, es un logo todo horrible que hicieron, pero ya no me alargo más, ahí nos olemos, esperen pronto, antes de decir otra vez, ahí nos olemos, esperen pronto, mis listas de deseos de FIFA, de WW2K16, el especial de 60 mil suscriptores, y obviamente, todas las series, se siguen subiendo, ahora sí, ahí nos olemos.